Antes que nada, amo Jujutsu Kaisen, con mi vida No sé ustedes, pero desde mi punto de vista es de lo mejor actualmente cuando se trata de un buen shonen de peleas El universo en el que se desarrolla la historia, el hecho de que hacen magia y sus personajes Digo, y sus personajes, es lo que más me ha gustado Actualmente su popularidad está incrementando, no me pregunten cómo lo sé, pero si está en Fortnite es porque así es Entonces mucha gente está llegando y por algo ha de ser Pero pese a que sea popular y tenga muy buenas cosas que mostrar Jujutsu Kaisen tiene un par de cosas que no me convencen del todo Y como buen fan de esta franquicia, reafirmo mi autoridad haciéndole una crítica constructiva de todas formas Recuerden que todo esto es mi opinión, si ustedes piensan diferente o si piensan lo mismo que yo Espero me lo puedan hacer saber en los comentarios Y por cierto, se me olvidaba, esto tiene uno que otro spoiler, entonces avisados están Sin más que decir, comencemos Lo primero que no me gusta es que parece que la historia está en desorden Gente, yo no sé cuál fue la necesidad del autor y de mapa de contarnos la historia con la cronología invertida Eh, déjenme explico En Jujutsu Kaisen hay al menos tres inicios de donde puede arrancar la historia 2018 que es la época de Itadori, 2016 que es la época de Yuta Y 2006 que es la época en donde Goyo estaba chavo y se le hacía fácil Para los que vimos el anime, la historia fue presentada en ese orden cronológico Algo que no ayuda mucho a la hora de entender las motivaciones del villano La relación entre algunos personajes El modo en el que funciona el universo de Jujutsu Kaisen Y el origen de algunos personajes En mi caso, cuando conocí a Geto diagonal Kenyaku No empaticé con él, pensé que el verdadero villano era majito o algo así Mi perspectiva cambió cuando vi la película y cuando vi el arco de la juventud de Goyo La percepción aquí fue diferente, porque ahora sí entendí el origen de Geto Y me intrigó cómo es que Geto seguía vivo si lo vimos morir en la película O sea, ya no era simplemente el güey con la cicatriz en la frente A mi gusto me hubiera encantado iniciar justo aquí En la juventud de Goyo y los demás Este hubiera sido el espacio perfecto para decirnos todo lo que necesitamos saber Como qué es la energía maldita, qué son las maldiciones, qué son los clanes y qué papel juegan en el mundo moderno Qué es esa güeya de los seis ojos de Goyo Quienes tenguen de forma más específica Y contarnos con más detalles qué pasa con su gurugueto Ya que tenemos todo eso explicado Se puede contar perfectamente qué pasa con Yuta Introducirnos a estos personajes Especialmente a ella que tendrá un papel central en la historia Y contarnos las intenciones de Geto para que cuando lleguemos al arco de Itadori Ellos ya no sean unos desconocidos Nos intrigue por qué Geto sigue vivo y por qué tiene ahí una cicatriz Y nos tomemos en serio su papel en la historia Entendamos que Yuta está en una misión importante Y que Goyo desde siempre ha representado un problema para muchos de la élite Tomando como antecedente su pelea contra Toji Creo que el orden pudo haber estado mejor Y la culpa es de la adaptación y un poco de Gege De adaptación porque no iniciaron con Yuta Sino con esto siendo que la historia original comienza aquí Y Gege porque desde mi punto de vista pudo haber comenzado su historia aquí Con Goyo el personaje más importante de la historia No sé si sea un buen consejo Pero yo recomendaría ver Jujutsu Kaisen así Primero los primeros 5 capítulos de la segunda temporada Pausarlo justo al final Y después ver la película de Jujutsu Kaisen 0 Ver la primera temporada completa Y retomar la segunda temporada en el quinto capítulo justo al final Ya si ustedes se quieren pasar al manga después pues ahí lo decide Ya sé que esto parece el orden para ver Evangelion Pero se supone que este es el verdadero orden cronológico La segunda cosa que no me gusta es la pelea de Yuta contra Geto Esta pelea es esencial Es prácticamente el pilar de todo Jujutsu Kaisen Fue gracias a que Yuta derrotó a Geto que tenemos historia Pero debo decir que fue sumamente injusta Por no decir que Yuta aquí agarró la pluma y se dibujó como el héroe de la historia Pero veamos cómo fue vencido mi querido su guru Geto Pues bien, para cada cosa que Geto hacía Yuta se sacaba una técnica nueva y más poderosa Que creo que ni él sabía que tenía Por ejemplo, lastiman a sus amigos y lo lastiman a él mismo Eh, técnica maldita inversa ¿Cómo la aprendió? ¿Quién sabe? Yo lo sé hacer Un ejército de maldiciones de Geto Bueno, Yuta contraataca con el discurso maldito Sin sufrir ningún daño y sin necesidad de refrescar la garganta Solamente lo hace y listo ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién sabe? Siguiente técnica de Geto Bueno, un Uzumaki Es decir, un remolino de maldiciones Con una cantidad de energía maldita capaz de destruir todo a su paso Bueno, Yuta contraataca con algo similar Solo que producido con sentimientos positivos Lo cual lo vuelve Rosita ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién sabe? Creo que algunos de ustedes me dirán Que me estoy olvidando de que Yuta Es descendiente de Michizane Sugawara Uno de los tres espíritus vengativos de Japón Que también es pariente de Goyo Y que explicaría de alguna forma los poderes de Yuta Pero mi malestar no es que Yuta sea ridículamente poderoso Sino que la mayoría de estas técnicas Aparecieron en momentos cruciales Ni Goyo siendo quien es Aprendió a dominar sus técnicas de una forma tan conveniente Goyo tardó mucho tiempo en dominar sus técnicas Por ejemplo, el infinito rojo en este momento no pudo sacarlo Su infinito no podía mantenerlo todo el tiempo porque se cansaba Tuvo que estar al filo de la muerte para comprender cómo es que se dominaba la técnica maldita inversa Y aún después vemos cómo es que seguía aprendiendo de su técnica En otras palabras, tardó demasiado tiempo en aprender toda la gama de técnicas que tiene Yuta por otra parte tuvo muy poco tiempo para dominar sus técnicas Y aún así logró derrotar a Geto Manifestar técnicas que solo un grado especial puede hacer Y sin necesidad de haber dominado enteramente a Rika En lo personal esta pelea al Chile la tenía que ganar Geto Pero como repito, esta pelea es central para el desarrollo de la historia Si no hubiesen derrotado a Geto en este momento no tendríamos a Kenyaku No tendríamos muchas de las maldiciones que ya conocemos Y bueno, prácticamente todo el curso de Jujutsu Kaisen se hubiera ido por otra parte Tercer cosa que no me gusta de Jujutsu Kaisen es que no hay secuencias o capítulos de entrenamiento Creo que algo que caracteriza especialmente a los shonen de pelea son sus capítulos de entrenamiento Van desde Goku entrenando en una nave espacial Naruto entrenando con unos sapos O estos dos entrenando con este psicópata Jujutsu Kaisen prefiere saltarse todo eso e ir directamente al grano No mostrar secuencias de entrenamiento puede que les guste o no Pero yo al menos necesito justificar las habilidades de un personaje Así lo hace más creíble y logro empatizar mejor con el personaje En el caso de Yuta por ejemplo nunca vimos un entrenamiento arduo que justifique la mayoría de sus habilidades Y Tadori aquí de pronto estaba perfectamente coordinado con Todo al poco tiempo de conocerlo Y solo lo vimos ver películas O sea, la gran mayoría de personajes solo se presentan como hechiceros que ya saben hacer un montón de cosas y listo No digo que no entrenen, sino que el autor pretende que uno como lector infiera o se imagine el proceso de entrenamiento Digo, no está mal, pero eso quiere decir que en cualquier momento Alguno de los personajes se puede sacar una habilidad de la cola de la que no tengamos constancia Lo cual hace que vaya perdiendo credibilidad Hasta el momento esto no ha arruinado mi experiencia leyendo el manga Solo espero que más adelante alguien nos saque una técnica de donde ya les conté La cuarta cosa que no me gusta es que a veces no sé quién es el protagonista exactamente La historia de Jujutsu Kaisen nos detalla la vida de Okotsu, la vida de Goyo y un poco de la vida de Itadori Estos tres personajes han sido protagonistas en su debido tiempo Goyo cuando nos cuenta su pasado, Yuta en su película e Itadori en la primera temporada Todos ellos han impactado de diferente forma en la historia Aquí la cuestión es la utilidad que le dan a los protagonistas Desde mi punto de vista, Goyo carga con la gran mayoría de la historia Ya que todo parece girar en torno a él y cuando fue sellado es relevado por Okotsu e Itadori en diferentes momentos Actualmente Goyo es de nueva cuenta el centro de atención Y ahora ya no sé cuál sea el rol de Itadori ahora que ya no cuenta con Sukuna Es a partir de este momento que puede ser un personaje secundario Debido a que lo más interesante que le pasó fue que se le metió Sukuna y que se le salió Lo mejor que le podría pasar a estos dos es que se queden como estén y esperar a que el autor no los arruine En lo personal, yo le tengo mucha fe La quinta cosa que no me gusta es que no tiene un contexto histórico tan detallado Esta historia está compuesta por una historia que se remonta hasta las viejas eras del Japón medieval Pero apenas sabemos muy poco de todo esto, por no decir que no sabemos casi nada Siempre se nos habla de la importancia de Tengen para el mundo mágico Pero no sabemos quién es, de dónde salió, de qué era viene o por qué tiene esa técnica de inmortalidad El clan Zenin, el clan Goyo y todos esos no sabemos de dónde vienen o por qué existen Sukuna, bueno, mi duda con él es quién carajos es Cómo se convirtió en este ser y qué quiere Otro ejemplo similar es Kenyaku, creo que es fecha y no sabemos casi nada de él Creo que toda esa falta de historia que debería de haber detrás de cada hechizo, de cada ritual o de cada hechicero Está muy olvidada por el autor, lo cual me hace pensar que quizá me estoy precipitando Y el autor al final nos va a contar muchas de estas cosas Pero si no las llegase a contar por alguna razón Sentiría que toda esta historia es un desperdicio de universo Porque, pues a ver, díganme Sería interesante saber detalladamente cómo se selló Sukuna en 20 dedos Cómo se aprende la técnica de la inmortalidad Qué influencia tiene Michizane Sugawara con el clan Goyo, con Yuta y ya saben, con sus descendientes Cómo nacieron los espíritus malditos más poderosos o quién fue el pibe que descubrió que existía la hechicería ¿Fue en una cueva o qué? ¿Cómo pasó? Bueno, si se dan cuenta que hay un montón de contenido que no ha sido explorado y que podría seguirme inventando Pero creo que la historia y su ritmo no está diseñada para contarnos esos detalles Si se dan cuenta, el autor prefiere explicarnos en tres hojas cómo funciona la técnica de Hakari Y es igualmente interesante, la verdad es que no me quejo Simplemente me gustaría que el universo de Jujutsu Kaisen fuera más rico en cuanto a sus orígenes históricos Y bueno, eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el video, lo hice con mis lágrimas Y si les gustó, me lo pueden hacer saber con su me gusta Muchas gracias por todo y nos estaremos viendo en un nuevo video Nos vemos, hechicero inconforme con Jujutsu Kaisen God